Yo nací en un conventillo de la calle o la barría De la calle o la barría Y me atoró la armonía Un concierto de cuchillos Viejos patios de ladrillos Donde quedaron grabadas Sensacionales valladas Y al final del contrapunto Apacitaban un punto Para amenizar la pena La remosura es la noche de campo y sangre, por favor Cuando quise alzar el vuelo Y ande del barro al asfalto 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 Como el zorro, el jardinero Perú, amarrera, maría De la guía, de la arminería Y el primero, un caboleado Y ande del barro al asfalto Y ande del barro al asfalto Y ande del barro al asfalto Es así, señoras y señores Y ande del barro al asfalto Y ande del barro al asfalto Y concierto de piranola Y ande del barro al asfalto Y ande del barro al asfalto Y aunque me dicen el frío Con esta carita Volve mi fotografía Donde hay eterna academia Que no seas del luchareo Hoy que ya estoy duro En lo lindo de la vida Llamé una amiga raída Que tiene más de la cuenta Ande de un auto oscurenta Dijiéndome noche y día Sin mancharle a mi herida Que me está envidiando el bello Que nací en un destino De la calle ¡Hola María! ¡Bravo!